Ahora la otra pregunta, ¿cómo se hace para trabajar con la comunidad? Hace unos días nosotros estuvimos en la comunidad hermosa provincia, por cierto les mando un saludo. Es increíble, convenía esa comunidad, una comunidad relativamente de escasos recursos, toda la comunidad se ha unido, toda la comunidad se congrega en la misma iglesia, toda la comunidad ha salido adelante, ahí no hay homicidios, ahí puedes caminar en la noche tranquilamente, todas las casas están pintadas, todas las calles están limpias, porque la comunidad se ha unido. Nosotros somos nuevos a los agnósticos, los respetamos y somos sus amigos, pero déjenos creer en Dios. El rey es el mejor de la gloria, si así lo queremos. ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Tal vez les afecte el ejemplo, porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el aterismo empiecen también, o vuelvan a creer en Dios. Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, como el Salvador pasó de ser el más inseguro, el más seguro. Ahora, en estos próximos cinco años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Con el mundo, el ejemplo del Salvador. Que le hagan un día a todos. En decir, si el hombre de Dios lo está diciendo, es porque Dios así lo quiere. Dios le gusta trabajar de lo que no es, para hacer lo que es. A Dios le gusta hacer de lo difícil, lo fácil. Porque nuestro Dios, hermanos, no es un Dios de cosas pequeñas. Nuestro Dios es un Dios de cosas grandes. Hermosas, magníficas. Dios tiene para esta nación grandes proyectos hermosos. Tal vez, hermanos, no estén dentro de un reglamento que en tu estudio, tú hayas aprendido. O en esos parámetros, o en esos, hermanos, límites. No. Lo que viene de parte de Dios, arrebasa nuestros pensamientos. Arrebasa nuestra imaginación. Que al igual que Dios me dijese aquel 8 de diciembre, tu razón y tu conciencia no podrán imaginar. Yo te vengo a decir, hermanos. No, no te digo cómo va a ser, porque todavía no lo imagino. Pero sé que viene algo grande. Pero sé que viene algo hermoso. Pero sé que viene algo grandioso. Tú eres parte de esta grandeza. No, porque esto es promesa de Dios. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y contigo, sin ti, Dios va a bendecir al Salvador. Dios va a engrandecer estas tierras. Dios va a prosperar estos lugares. Tengo la seguridad y la certeza de que Dios va a estar contigo. Y todo lo que hagas, Hoy lo miren, todo lo que hagas en favor de su pueblo, de su iglesia, Dios te lo va a prosperar. Yo también estoy en la imaginación que estoy soñando y digo, qué hermosa será esta ciudad. Este primer proyecto. ¿Por qué no nada más va a ser uno, hermanos? Atrás de uno vendrá el otro, y el otro, y el otro. Y esta nación y el mundo entero dirán, Poderoso pueblo es este. Yo te digo a ti, tu tiempo ha llegado. Únete a mí, hermano profesionista, y tus ojos verán grandes cosas, y grandes maravillas, y seremos parte de una hermosa y grande historia. Como muestra de ello, organizaciones religiosas como La Luz del Mundo, considerada la segunda más grande en México, han demostrado su poder de convocatoria. Este miércoles, más de 20 mil feligreses de la comunidad llenaron la arena México en la capital mexicana. Tenemos aquí 25 mil personas que se dieron cita en este lugar, que realmente ha sido insuficiente, porque tuvimos que habilitar espacios, como el estacionamiento, a los costados del inmueble. En el evento hizo acto de presencia el director internacional de esta iglesia, el apóstol Nazón Joaquín García. Esto es parte de la décima gira del apóstol de Jesucristo que está realizando a través de todo el mundo. Hoy en particular ha recorrido ya 27 países. El apóstol de Jesucristo hizo un llamado para construir una mejor nación, y destacó que la base de la alegría no depende de las cosas materiales, y en el de que la meta los problemas de inseguridad y violencia que enfrenta el país. Y fue así como recibieron su mensaje. Me gusta cómo te explican las cosas. La verdad te las explican muy bien. Y al ver todo esto, pues es una emoción lo que sientes. Porque son palabras que vienen de Dios y que llegan a lo más profundo de nuestra alma. La luz del mundo ha acaparado los reflectores de los medios mexicanos ante su crecimiento exponencial que supera el 17% según datos del Inegi, ya que actualmente cuenta con 1.8 millones de fieles en México y más de 5 a nivel mundial. Gracias. 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 Gracias.